Nuestra querida hermana María Guadalupe Bruno, reiterada quien es directora regional de educación con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Guadalupe, que bueno... Bienvenida a Contacto Diario. Gracias, buenos días a todo el público televidente, en especial a toda la comunidad educativa de la regional 07. Gracias por invitarme a este tan prestigioso programa. Gracias a usted por aceptar esta invitación y de verdad que nos sentimos complacidos porque viene usted a compartir con nosotros y todo el público de Contacto Diario este año de gestión. Que como yo decía al principio, un año sumamente difícil para el país en todos los ámbitos, pero que gracias a Dios María Guadalupe Bruno ha salido a hoy. Yo le comentaba a alguien que usted había sacado una A positiva en cuanto a la gestión realizada al frente de la Dirección Regional de Educación. No es reconocida por el Ministerio también con esa ardua labor que ha hecho. Cuéntenos, licenciada, cuando llega a la Dirección y asume ese reto en medio de esta situación, ¿pensó Guadalupe que podía salir airosa de esta responsabilidad que había asumido? Bien, sí, la verdad es que ha sido un gran reto. Decirle que esa A positiva es fruto del trabajo en equipo que hemos hecho desde las familias, los centros educativos, los distritos y todos nuestros compañeros de la regional que hacen un trabajo muy, muy bueno día a día. Y hoy podemos nosotros ver que la valoración que hace la sociedad, que es de muy buen agrado para nosotros. Bueno, a la llegada nuestra a las oficinas de la regional, sabíamos que era un trabajo, ¿verdad? Un reto. Un reto fuerte, pero con un poquito de conocimiento porque venimos de estos centros educativos, trabajando la parte docente, pero también la parte administrativa. Y fue entonces cuando yo acuñé la frase que dijo el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulgar, que el Ministerio de Educación es una escuela gigante y con eso me encontré. De salir de un centro educativo, me encuentro con más de 450 centros que estaban bajo mi custodia, bajo mi cuidado, bajo mi vigilancia. Y no solo esa parte de mí, sino de todos nosotros, porque el trabajo se hace en equipo, pero siempre va enfocada hacia una persona. De la… como ser humano, ¿verdad? Imperfecto. Hay momentos en los que uno dice, Dios mío, acompáñame, porque sin ti no puedo. Son muchas las… lo que sale día a día, los retos que enfrentamos cada vez que aparece algo nuevo. Y frente a una pandemia que prácticamente nadie conocía y nadie estaba preparado, pues había una serie de interrogantes que fueron respondiéndose en el trayecto, en el paso del tiempo. Bueno, licenciada, hemos observado que en muchos municipios de diferentes provincias del país, en el caso de ayer, el municipio de Maimón, la provincia de Monseñor Noel, han estado haciendo reclamos porque le faltan aulas, le falta acondicionamiento, alguna escuela. ¿Hay alguna situación en nuestra regional con relación a esto o estamos bien en cuanto a las condiciones de los planteles escolares? Debo decir que no solo en Maimón. Eso es una problemática que se da en todos los municipios de todas las regionales. Porque hubo un momento en el que el gobierno de turno, ¿verdad?, gestiones pasadas, se dedicaron a construir centros educativos, pero el mantenimiento preventivo y el correctivo, entonces se vio como una especie de olvido. Entonces nos encontramos nosotros ahora con un gran número de centros que deben ser remozados. Esto, nosotros le llamamos mantenimiento correctivo, pero al ser tanto deben de hacerse de manera simultánea en todas las regionales y partiendo de prioridad. Esta regional no es la excepción. De hecho, se han estado realizando de manera simultánea en las dos provincias. Recuerde que nuestra regional está compuesta por dos provincias, Duarte y Hermanas Mirabal, con sus siete distritos. Y cada una tiene una realidad diferente, pero en el caso de los centros que tienen algún problema de filtración, algún problema eléctrico, de agua potable, pues repiten todas y hay que atenderla. ¿Faltan docentes y sesiones de clase, entonces? Faltan algunos docentes, por eso se ha realizado una especie de nombramiento provisional y también se está ya inició y tuvo una pausa, ¿verdad? Lo que es el concurso de oposición, pero ya el próximo viernes reiniciamos con ese proceso para que nuevos postulantes puedan recibir esa prueba y luego de haber aprobado, pues recibirlo con los brazos abiertos y pasar a formar parte de lo que es el Magisterio. Vamos a hablar ahora, licenciada María Guadalupe Bruno, de los logros obtenidos durante todo este año que le ha correspondido a usted llevar los destinos de la Dirección Regional de Educación. Los logros alcanzados por esta dirección al frente de María Guadalupe. Bien, si partimos desde... Que son muchos. Son muchos, lo que pueda recordar, ¿verdad? Sí, están planteados en una memoria. Sí. Llegando a las oficinas de la regional, nos encontramos en medio de una pandemia en la que debía, desde el Ministro de Educación conjuntamente con los 18 regionales, los seis viceministros y los 122 directores de distrito, asegurar que todos los estudiantes del país recibieran el pan de la enseñanza, pero no podía ser presencial debido a la aparición de la COVID-19. Entonces, es ahí que surgen ideas, opiniones, ¿verdad? Y la toma de decisiones para que eso se llevara a cabo. ¿Cómo hacerlo? Debería ser virtual o a distancia. Y entonces, partiendo de eso, había que disponer de un equipo de docentes preparados y con los equipos necesarios para poder organizar, lograr las clases y también llevarla a los hogares de cada niño. Entonces, comenzó un proceso de capacitación de docentes, entrega de dispositivos, ¿verdad?, laptop, pero con ello también implica que no solo con los equipos y la capacitación de los docentes se podía realizar el proceso de enseñanza, sino que los estudiantes también debían tener esos equipos. No todos en ese momento... Es una parte del reto. Parte del reto. No todos en ese momento podían tenerla porque entra en un proceso de compra, de licitación, ¿verdad?, para adquirir esos equipos, para hacerlo de una manera transparente debe pasar por diferentes procesos de compra, ¿verdad?, y contrataciones. Entonces, había también que tener en cuenta que hay estudiantes que viven en lugares muy lejanos, que no cuentan con internet en ese momento, no contaban con electricidad. Entonces, es ahí cuando se logra el contacto con varios canales de televisión para que a través de esos programas televisivos pudieran adquirir o recibir la docencia por grado y por niveles. Los cuadernillos, que fue una estrategia hermosa que debe de permanecer porque dio muy buenos resultados y logró también el apoyo y la integración de las familias. Para nosotros eso ha sido algo muy bonito. Pasar de que los estudiantes hicieran un trabajo solo, ¿verdad?, en una mesa de trabajo en sus hogares, de hacer las tareas, pues lograron que sus padres también se hicieran parte y de hecho adquirieran un cierto grado de aprendizaje porque hay algo que se olvida, se actualizara. Claro que sí. Entonces, ahí viene también la parte ya cuando inicia, cuando se inicia el proceso de la semipresencialidad, al bajar el nivel de contagio, pues muchas personas pedían a grito que los estudiantes volvieran a las escuelas, pero había que tener o debíamos tener garantizado insumos de bioseguridad y es cuando el Ministerio de Educación nos hace llegar a todas las regionales una gran cantidad de mascarillas, de batas, de gel antibacterial, de alcohol y otra serie de elementos conjuntamente con un protocolo para asegurar que los estudiantes pudieran manejarse de la forma más adecuada posible. Hay una parte que fue un elemento fundamental y es la parte que tiene que ver con aquellos centros que pertenecen a jornada escolar extendida, donde los estudiantes o todos, la comunidad educativa de cada centro, llámese los docentes, los directores, el personal administrativo, pues recibía alimentos cocidos y al no estar las clases de manera presencial, pues había que buscar la forma de hacerle llegar los alimentos y así fue. Cada estudiante, cada docente, cada personal recibió los alimentos de manera cruda. Y resaltando, licenciada, que esto que usted está describiendo es en una situación sumamente difícil, y todo esto es en medio de la pandemia, que todavía no acabamos de salir, más sin embargo todas estas situaciones han ido saliendo de manera, no voy a decir perfecta, pero sí con la voluntad y el interés que realmente... Fluyendo los procesos. El ministerio también, debo destacar, ¿verdad?, la disposición y la integración de muchas personas y empresarios que nos apoyaron, ¿verdad? No esperaron que desde el Ministerio de Educación nos enviaran la forma de cómo nosotros conectar... La solución, sino que estuviera aquí. ...estuviera aquí. Y nos dieron que sí al tocar las puertas, la abrieron y entregaron equipos de banda ancha a 95 centros educativos. Mire, licenciada, yo quiero resaltar precisamente esa situación, y como usted dice, bueno, no esperar que el ministerio, que el Estado como tal, mandara la solución, sino crear las soluciones, y eso es algo que hay que resaltar en la persona suya, porque se da una situación que... Oye, ¿cómo es posible? O sea, la Dirección Regional de Educación va a tocar las puertas de empresarios, de personas, amigas y allegadas, con la intención de que se involucren, ¿en qué? En apoyarlo, por ejemplo, en el caso de la facilidad de disponer de internet, o por lo menos los recursos, para que llegara esa señal y que los niños pudieran... Y es que la comunidad es un ente importante en lo que son los actores del proceso educativo, o sea, no se puede dejar afuera. Pero que todo va a depender... Claro, de la estrategia y la gestión que tenga el gerente y la visión. Pero algo muy importante es que desde el inicio, cuando ella se sentó ahí y comenzó a hablar, dijo algo que muchas personas en una gerencia no dicen. Muchas personas, a veces, cuando hacen su redicción de cuenta, hablan del yo. Ella dijo, lo de nosotros ha sido un trabajo en equipo, y eso merece nuestro respeto y nuestra admiración. Pero además de eso, antes que eso, Nelly, que eso plantea es un momento importante, Dios, voy para la dirección, pero Dios primero me va a dar la fortaleza y las herramientas para que yo pueda realmente hacer el trabajo. Y la humildad, que no se puede perder. Esa parte que quedamos ahí, licenciada, como usted hablaba, resaltando el apoyo del sector empresarial, de amigos que abrieron las puertas cuando se les tocó para también colaborar de esa manera. Así es. De hecho, hay muchos que todavía llaman allá a las oficinas de la regional expresando la disposición para colaborar. Sí, hay otras instituciones que también hemos hecho acuerdos de manera interinstitucional, como es agricultura. Fruto de ellos vemos un sinnúmero de huertos escolares, distritales y familiares, que vino también a unir lo que son los contenidos que venían en los cuadernillos, ¿verdad? Y hacerlo de una forma real, palpable. Que fue otro punto de unión entre las familias. Ver cómo los padres enviaban sus videos plantando semillas en todo tipo de recipiente, ¿verdad? Y en espacios muy pequeños dentro del entorno familiar. Eso para nosotros fue algo grandioso, era ese trabajo en equipo que venían haciendo cada uno de los estudiantes. También podemos nosotros destacar la prensa, que también nos ha apoyado, que ha estado con nosotros en todos los escenarios, para que esa gestión sea conocida y valorada por toda la población. O sea que ha sido un trabajo realmente en equipo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, a un año ya, licenciada, de usted estar al frente de esta dirección, y no es cualquier año, como yo decía al principio, ha sido un año sumamente especial, porque en medio de esta pandemia, cuando había gente que dudaba de que se podía, que podía ser exitoso este año escolar, sin embargo, rompiendo todas esas barreras y todas esas vicisitudes, pues realmente hemos tenido un año que podemos catalogar de exitoso y de manera especial. Y que muchas personas pensaron que se iba a perder. Y ese reconocimiento también se lo hacían a Furcar a nivel nacional. Y de manera especial, ¿verdad? Que es la parte que nos corresponde a nosotros, la dirección regional de educación, en la cual usted preside, claro, con el apoyo, como dice Nelly, del ministerio, pues es que ha sido posible este andar y este caminar. Licenciada, yo le diría a usted, durante todo este año, que usted me señalara, por ejemplo, dentro de tantos logros que están plasmados en una memoria, en una memoria que dará para la historia, porque esto ha sido un año especial, este que nosotros hemos recién finalizado, tres de los principales logros que usted ha obtenido durante todo este año. ¿Cuál es usted mencionar? En primer lugar, la armonía y el trabajo colaborativo y cooperativo de todos los miembros de la comunidad educativa. Partiendo, como le decía ahorita, desde los centros, de todos los centros educativos hasta la regional. Ha sido un trabajo hermoso. Ayer, justamente, se sentía un ambiente festivo dentro de la institución, porque recibimos un premio a nivel nacional, un primer lugar en buenas prácticas, y nosotros lo celebrábamos como una fiesta, ¿verdad?, que se hacía dentro de la oficina, pero que sabemos que es fruto de todo lo que se ha hecho desde las bases, que son los centros educativos. Contamos con buenos docentes, con buenos técnicos distritales, con buenos técnicos regionales, con buenos directores, tanto del distrito como de los distritos y de los centros educativos. Entonces, ese ha sido un buen logro para nosotros, algo muy bonito, sentir esa armonía y el entusiasmo colectivo. Hay otra parte, que nosotros la vemos... Que son tantos, ¿verdad? Sí, sí, pero ha sido muy buena. Y ha sido como poner o llevar en la misma línea del tiempo lo que son los avances tecnológicos con las capacitaciones. Las... Esas formaciones, esas capacitaciones no han cesado en la regional. Fruto de eso vemos en la misma memoria la cantidad de diplomados, las maestrías que están haciendo. Pero no solo eso, que con la llegada también de lo que son las laptops, las netbooks, y las pizarras digitales que están instaladas en una gran parte de los centros educativos, pues también ameritan de una capacitación, ¿verdad? Entrenamiento. Esos equipos se le han servido y le seguirán sirviendo de apoyo a todo el proceso de enseñanza en cada uno de los escenarios que tiene la educación. Es algo que no va a quedar en una esquina guardada, sino que va a ser nuestra herramienta de trabajo de ahora en adelante, ¿verdad que sí? Y para nosotros ha sido uno de los grandes retos, ¿verdad? Hay otra parte también, que la mencionábamos ahorita, y ha sido la reconstrucción, la implementación del mantenimiento preventivo, que viene muy pronto, donde no hay que esperar que un centro sea intervenido por la regional o por el distrito, por la sede, porque lo puede hacer el mismo director del centro a través del dinero que recibe de descentralización. Ellos mismos pueden buscar, ¿verdad?, conjuntamente con lo que es la junta de centro, que tiene sus miembros y tienen voz y voto para hacer cualquier reparación en dicho centro. Todo este mantenimiento correctivo, que aunque no se ha terminado, va muy avanzado, tanto en esta regional como en las demás regionales de la sede del ministerio, han avanzado y le han cambiado el rostro a las plantas físicas, y que hacen de un lugar feo a un lugar cómodo para nuestros estudiantes. Bueno, cuando el primer punto que usted señaló, licenciada, ya finalmente, de verdad que nosotros agradecidos de que usted haya aceptado esta invitación, habló de la armonía. Yo creo que el que está viendo este programa en este momento, eso de la armonía, yo creo que es algo... Vital. Que no, no, y que no es por tuito. Cuando usted ve, por ejemplo, a licenciada María Guadalupe Bruno, hablar con esa paz que definitivamente la irradia, pero además de eso la transmite. Proyecta lo que es. Por eso es esa armonía que reina en la dirección regional de educación aquí en San Francisco de Macorís en este momento. O sea, que eso, esa armonía que reina no es una fortuita, es una diocidencia producto de eso que usted misma irradia al hablar en el más mínimo acto suyo. Entonces, esa es la paz que usted realmente transmite. Y es por eso yo creo que la armonía ha sido lo fundamental para que usted haya tenido este año de todo un frotundo éxito en medio de tantas dificultades y tantas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir en esta pandemia. Así que, de verdad que nosotros agradecidos de su presencia aquí en este espacio y que ha venido a compartir con nosotros esos logros obtenidos en este año ya de su gestión en la frente de la dirección. Gracias por estar con nosotros. Que de Dios sea la gloria y gracias por invitarme.